Hola amigas, bueno aquí vamos a preparar un pequeño espacio para yo grabar mis videos de maquillaje, bueno y mientras tanto hasta que yo cree otro fondo que tengo en mente pues voy a hacer un pequeño espacio aquí para mi para mis videos y es que acompáñenme a decorarlo bueno aquí mi esposo me puso estas palometas y le pusimos este cristal aquí para yo poner algunas de mis cosas y este esto lo pusimos con un taladro en la pared y así quedó ahí, puse esta repisa que estaba pintada de un color caoba oscuro entonces yo con un spray en aerosol lo he pintado y el color que utilicé fue un blanco mate y así quedó la repisita, ahora vamos a poner mis productos de maquillaje ¡Gracias! 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 Quindi yo lo acomode así a mi gusto y con lo que tuve a mi mano pues esto era lo que tenía para decorar en el momento ya próximamente haré otro fondo más a mi gusto que quiero hacer y nada espero que les haya gustado esta sencilla idea de cómo decorar un espacio así es que nos vemos pronto muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo videíto Gracias por ver el video.